La fiesta grande de la Liga MX ya está por comenzar y no hay quien se apunte para asistir. A tres semanas del inicio solo han llegado los celestes, puntuales como de costumbre, aunque hay que ver si ahora sí se quedan hasta el final. Otros que están confirmados y arribarían la siguiente semana son los Diablos Rojos del Doluca, pero de ahí en fuera impera una ingrata volatilidad que hoy deja vivo hasta el peor de la competencia, pues del tercero de la tabla al sotanero hay apenas nueve puntos de distancia, quedando solo sin posibilidades el Atlante debido a que su cabalgata parece orientada al descenso. Los que llevan ventaja para hacerse de los seis puestos restantes son los Pumas, Santos, el América, el Pachuca, los Xolos y las Chivas, pues en la actualidad poseen esos lugares y de ellos depende no perderlos, ante unos zorros que ya están al acecho solo a dos puntos del octavo lugar y sin conocer la derrota desde hace seis fechas. Con un punto menos que los rojinegros están el Campeón León, Monarcas Morelia, los Tigres y los Gallos Blancos entre los lugares 11 y 14 de la Liga MX, equipos que para seguir aspirando a la liguilla deberán ganar cuando menos un par de encuentros y esperar la caída de uno de los parciales clasificados. Con menos posibilidades pero aún vivos están el Monterrey y los Jaguares, lugares 15 y 16 de la competencia con 16 puntos que les obligan prácticamente a sumar de a tres en su tercia de juegos restantes, pues solo así tendrían posibilidades reales de colarse a la fiesta grande. Y por más que parezca imposible, el último y el penúltimo de la Liga también pueden entrar de panzazo a la liguilla. Para ello, el Puebla y el Veracruz deberán ganar todos sus encuentros para poseer 21 y 23 puntos respectivamente, que sumados a una combinación de resultados podría significar su clasificación, aunque eso parece una titánica labor casi imposible. Es la fiesta a la que todo el mundo quiere ir y en la que hasta ahora solo hay un invitado, la parte emotiva del campeonato en busca de un título que le coquetea a todos los equipos de la Liga MX, haciendo así una férrea contienda que librarán solo siete conjuntos en su afán de ser los monarcas del balompié nacional.